Con la presencia de una decena de niños y de la mascota Teletín, este viernes se dio el vamos en Puerto Mono a la campaña 2011 que lleva adelante la fundación, que durante este año tiene la dura tarea de recaudar más de 18.800 millones de pesos en todo el país. Esperando, obviamente, trabajando como todos los días, digamos, muy fuertemente todos los que pertenecemos al instituto, y esperando de alguna forma el apoyo y transmitir un poco el mensaje a toda la comunidad, de que este es un centro de rehabilitación que acoge más de 2.000 pacientes y que necesitamos el apoyo para poder seguir funcionando en el fondo. Tomo las palabras de algún otro director que dijo, bueno, si la Teletón no existiera o no lográramos la meta, bueno, quedan miles de pacientes sin atención. El mismo sendero ha debido tomar Claudia Cárdenas, junto a su pequeña hija Yilín, con quien ha debido cruzar el canal de Chacao ya durante 5 años seguido, lo cual, reconoce, ha sido fundamental para la rehabilitación física y psicológica de toda la familia. De ahí, la importancia de apoyar esta noble iniciativa. Para nosotros ha sido bastante importante porque nos ha apoyado harto, a él, a nosotros como familia, aparte que el personal que trabaja acá en Teletón es todo muy humano, es como una gran familia, pasan a ser como tu familia. Hay un cariño de por medio con los niños, con los pacientes, con la familia, que ha sido muy importante porque a él le ha ayudado a tener más independencia, autonomía, y que quiere decir que si él caminó después de la primera vez que vino a Teletón. Esto bien lo sabe Silvana Vega, madre del pequeño Julián de 6 años, quien en Desosorno lleva 5 años recibiendo tratamiento de la Teletón, como consecuencia de una pared cerebral al momento de nacer, lo cual le impedía caminar. Es que es súper importante que este año es especial porque además tenemos un desafío doble, porque el otro año no hay Teletón, entonces tenemos un mayor desafío para que podamos superar la meta, para que se puedan construir más centros, porque en el caso de Puerto Montt, nosotros tenemos la fortuna de que también se está construyendo, va a empezar Valdivia, se va a inaugurar Coyhaique, que también es importante para nosotros porque se descongestiona Puerto Montt y nos sirve para que tengamos mucho más horas. En Puerto Montt se atienden más de 2.000 pacientes a una tasa de crecimiento anual del 4%, lo que se estima generará futuro la llegada de hasta 500 pacientes nuevos.